¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar si hace quince años te tenía en mis brazos y te vi llegar? Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz ¿Quién me enseñó a amar lo que yo había pedido? Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré Tu mar Eres mi amor Eres mi motivo Esa luz que me alimenta el alma Y me mantiene vivo Para seguir contigo Quiero que seas feliz Un mundo frente a ti Y verte sonreír Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te pase nada Para que no te falte nada Eres mi princesa Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré tu mano Hola a todos Thank you guys for coming to my quinceñera I am very happy you guys could all make it I just want to give a huge shout out to my family I love them so much I love you guys And I just want to say thank you to my father Hola pa Muchas gracias para todo que hiciste para mi Para ser tu única niña Te quiero mucho papi Thank you to Pablo I know we fight a lot But I just want to say I love you And thank you for everything you have done for me Taking care of me Always protecting me When no one couldn't And I just want to say Thank you to the most important person in my life My mom I just want to say thank you mommy You have been through with me Since I was younger Yo soy tu compañera I just want to say Thank you for having the biggest patience with me I know I always get stressed with you I talk back and stuff I just want to say I love you And thank you for having those patience And thank you just for being the best mom I could ever ask for I love you so much Hoy que abres tus alas Quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia Y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te pase nada Para que no te falte nada Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños Hoy en tu cumpleaños Le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré tu mano Tu mano Tu mano Tu nombre en tu cumpleaños Puede ya mi ak Hear que lo que tu cual